¿Qué? ¿Te ofrecen 300? No, pues qué generosos, ¿eh? Nah, acá está lo bueno. Porque Yusacel te da 800 todos los meses. Así es, 800 minutos a celulares o fijos de cualquier compañía, Estados Unidos y Canadá, además de Internet para navegar por 399 pesos mes a mes, sin plazos forzosos ni penalizaciones, y no necesitas crédito para contratar. ¿Cómo la ves? Tu libertad te da mucho más del doble todos los meses. Trae tu equipo y prueba tu libertad total solo con Yusacel. ¡Suscríbete al canal!